El Centro de Interpretación del Vino y la Sal alcanza de nuevo un récord de visitantes. Entre enero y julio ya suma 16.615, con lo que supera más de 1.600, a los 14.923 alcanzados durante el mismo periodo de 2023, año que más personas acogió, con un total de 30.281 en los 12 meses. Este espacio cultural continúa así la extraordinaria marcha del año pasado. Hasta 2023, el récord de visitantes eran los 27.314 de 2022, seguido de los 26.291 de 2017, el año siguiente a su inauguración. Y en total, en casi ocho años desde la apertura al público hasta el 31 de julio de este mismo año, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha alcanzado 172.198 visitas. Los datos de enero a julio confirman el crecimiento. El total de visitas del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, que acoge también la colección de muñecas Marín, sumó en julio 3.068 personas. En cuanto a la procedencia de los 3.068 visitantes de julio, además de visitantes de numerosas regiones de España, como Madrid, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Extremadura, Canarias, Navarra, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, también han visitado el Centro turistas de Francia, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Argentina, Portugal, Bélgica, Suiza, Perú, Brasil y Andorra. No obstante, los más numerosos han sido los andaluces, que han llegado desde todas las provincias, sobre todo de Sevilla y Córdoba, además de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Huelva, mientras que de la provincia de Cádiz, destacan sobre todo los visitantes de Cádiz Capital, San Fernando, Conil, Puerto Real y El Puerto, que han sido los más numerosos, además de los procedentes de Jerez, Chipiona, Algeciras, Medina, Puerto Serrano y Prado del Rey. El centro ha acogido 15 visitas guiadas a diversos grupos. Por otro lado, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió ocho actos, además de la inauguración de la exposición El Señor de los Mares, del escultor Pedro Barberá, con una treintena de obras de gran formato que se podrán ver hasta el 1 de septiembre. El Centro del Vino y la Sal ha sido el primer centro de interpretación que recibe en España la CUDE Calidad que concede el Instituto para la Calidad Turística Española. También forma parte de la Asociación Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez y la Asociación de Museos del Vino de España.